Camino al Calvario No cabe en mi mente que tú no agradezcas el gran sacrificio de aquel inocente cordero inmolado que dejó su trono para morir en la cruz. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, por tu grande amor yo encontré el perdón. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo soy testigo, salvada por ti. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, por tu grande amor yo encontré el perdón. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo soy testigo, salvada por ti. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo soy testigo, salvada por ti. Aquellas espinas cortaron su rostro, los duros azones marcaron su piel, el vinagre con piel amargó su garganta y la lanza al costado le hizo expirar. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, tu sacrificio no fue en vano, por tu grande amor. Yo encontré el perdón, no fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo soy testigo, salvada por ti. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo soy testigo, salvada por ti. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo soy testigo, salvada por ti. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo soy testigo, salvada por ti. No fue en vano Señor, tu sacrificio no fue en vano, yo soy testigo, salvada por ti.